Y el otro, este de bocadillo, que es lo que me importa. Que, pues hay diferencias, ¿no?, entre los personajes también. Y de alguna forma ella es la madre, el chaval se ducha en su casa, bueno, no va a la escuela, los otros van a la escuela. A mí la primera parte me gusta como estructura y, bueno, y la otra parte... Y luego, digamos que está... hay un corte, ¿no?, entre el principio, digamos, y luego ya el viaje. Que ya quizás es más lineal, ¿no? Pero, bueno, hay un tema de la repetición que yo quería trabajar, que tiene que ver con lo que hablamos antes de Kiarostami, de que buscando al personaje, buscando al personaje, buscando al personaje, nunca... Hay como una imposibilidad constante, ¿no? Y al final, pues, bueno, al final es un viaje no homérico, digamos, no odiseo. Es decir, no hay una transformación de los personajes. No es un stand by me. Quiero decir, no... nada cambia. Nada cambia. Y eso quizás tenga que ver con el... Pues, con la situación que vivimos ahora, ¿no? Que parece que nada está cambiando, ¿no? Que nada cambia. Que por mucho que hagas, no nos dejan que las cosas cambien. No dejan que las cosas cambien.